Siete menores de edad aprendidos y siete adultos mayores fueron capturados por las autoridades del Magdalena Medio tras los hechos que se presentaron en el sector de la Lizama, donde perdió la vida una joven de 21 años de edad, hincha del Santa Fe. Según información, al parecer se habría presentado un enfrentamiento entre hinchas. Las 14 personas fueron capturadas y han sido dejadas a disposición de la autoridad competente. Siete personas aprendidas y siete de ellas capturadas, es decir, siete menores y siete de estas personas son adultos. Jenny Paola Socarras Álvarez habría sido atacada con una piedra por un grupo de hinchas que se movilizaban en un camión, causándole la muerte. La mujer de 21 años viajaba desde Montería, donde vio jugar a su equipo del Santa Fe. Lamentablemente en el sector de la Lizama, corregimiento del Cucharo, unos hinchas que venían de Tunja, hinchas del equipo de Valleupar, venían en un camión, se encuentran con unos hinchas caminantes del Deportivo Independiente Santa Fe, donde lamentablemente un hincha del Valleupar lanza un objeto contundente, ocasionándole una herida abierta en la cabeza a un hincha de Santa Fe. Para la policía fue un hecho de absoluta intolerancia. Los detenidos serían, al parecer, los presuntos responsables de este hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades. El cuerpo de Jenny Socarras fue trasladado a Medicina Legal, donde espera la llegada de sus familiares, mientras que se adelanta el proceso de judicialización del presunto responsable de este hecho.